Hay varias clases, tenemos varias con distintos profes y una de las que te voy a hablar yo es Full Body, es una clase que tenemos en el día varios horarios, va por la mañana y también por la tardecita. Es una clase que realmente trabaja todo el cuerpo, es una clase que es abierta para todos, es de menos a más, se puede adaptar a cualquier persona. Bueno, lo que intentamos es trabajar todas las capacidades motoras, que ya sabemos lo que son la fuerza, resistencia, coordinación, equilibrio, por intentar que todo eso mejorarlas en cada clase. Así que la clase también consta, bueno, obviamente de varias partes, obviamente siempre hay una parte de movilidad al principio, después una parte bien de zona media y también la parte espinales y todo, y después sí, la parte principal de la clase. Y casi siempre también ponemos un bonus, digamos, donde haremos la parte de fuerza o alguna capacidad y hacemos algo más específico.